Yo Soy un humano infame que está en tu vista Y si no sales estás eliminado de la lista Conocedor que el rap conquista Apasionante de esta música Acompañante de cada pista Es una experiencia única Que hasta en el rap es detallista Si yo vuelvo porque quise No porque la gente me lo dice Y pues ya que ya lo hice Esta es la realidad Hacer esto me causa felicidad Yo creo que se ha convertido en mi gran necesidad Lo digo con toda sinceridad No es importante la edad Si tu pasión es de verdad Y no te estoy mintiendo Dame tiempo para que me vayas conociendo Y te des cuenta de lo que estoy haciendo Y que puedas ver lo que yo estoy viendo La verdad te estoy diciendo Creo que nos estamos entendiendo Cada letra y expresión de cada canción Que sale de mi corazón es para mi Y para ustedes que me están oyendo Si, para ustedes que me están oyendo No busco respeto Mucho menos tu aprobación Es amor por esto Por lo que aguanto tanto cabrón Si hizo verdad la leyenda de aquella canción Y si recuerdas aquella ocasión Entonces cualquier cosa me da motivación Dame un lápiz Yo me chingo al papel Gracias a esto llegué al siguiente nivel Y mírame como sobrevivo Escúchame como lo escribo Respiraré todo el aire nocivo Y quedan incentivos para seguir el camino Si creas a donde me lleva el destino Nunca agaché la cabeza Por ningún golpe de sorpresa Y lo digo con toda certeza Siempre fui fuerte No tuve delicadeza No fue cuestión de suerte A veces prefiero No volver a verte Nunca me redé En la trampa de las drogas Mi alma solo se desahoga Aunque no sé En donde quedo convertida Si siempre estuve buscando la salida Consciente de esta partida Ahora solamente queda Luchar contra la vida Aunque no sé Que quedo convertida Y siempre estuve buscando la salida Consciente de que sigo esta partida Solo queda Luchar contra la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!